Me dicen, me ponen un cuadroncito si es que se ve la pantalla, por fin. Ya, gracias. Ok, entonces vamos a ver el último tema que entra en su parcial, que es el tema de la, bueno, vamos a ver primero lo que es el sistema respiratorio y luego pasamos al sistema digestivo. Ya en su pretest les he dejado preguntitas de exámenes pasados, como siempre, para que las puedan revisar y como no sale la revisión no se preocupen porque la próxima semana vamos a revisar algunas preguntitas, tanto de pretest como preguntas de otros exámenes pasados para poder estar más listos para el examen, ¿no? Ya, entonces empezamos con primero el sistema respiratorio, ¿ok? Este es un pequeño cuadrito, ya, chiquitito, pero para, como hacerles un panorama de lo que vamos a ver, primero nosotros cuando hablamos de sistema respiratorio vamos a ver las principales enfermedades que están en el sistema respiratorio y tenemos enfermedades obstructivas, enfermedades restrictivas, ya, y eso es lo que se ha dejado ahí. Entonces, para los diferentes tipos de enfermedades, por ejemplo, asma o EPOC, vamos a usar fármacos diferentes, ¿ok? Esto no quiere decir que no se pueda usar para el otro, sino que es como más específico. También, bueno, los antitucígenos, que son sobre todo los opioides, que hemos visto la codeína, se los dije cuando llevamos opioides. También, bueno, espectorantes, mucolíticos, como la acetilsisteína, ya disminuye la viscosidad, la secreción es muy usada, la acetilsisteína, es importante que la tengan en cuenta. Antilocotinos, como el montelucabas, generalmente los fármacos que tienen el mecanismo de acción más específico son los que son más caros, así que el montelucabas, pues, no es nada barato, pero es efectivo, lo vamos a ver al final. Los más comunes, pues, tenemos broncodilatadores, ¿no? Tenemos beta dosagonistas, ya que los hemos visto, hemos visto los sabas, los lavas, de acción corta, acción prolongada, salbutamol, formiterol, todo eso que lo vamos a explicar más adelante, solamente para que tenga una vista panorámica, puedan ver como toda la pintura. Las metilsantinas, que le vamos a explicar también, segunda elección, y los antagonistas muscarínicos, que son más para el EPOC que para el asma, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un poquito de teoría. Nosotros, cuando hablamos de los síndromes, en este caso del parénchima pulmonar, vamos a ver dos tipos, ¿ok? Y es importante que los diferencies, que los diferencien obstructivos y restrictivos. Cuando hablamos de los obstructivos, hay un aumento de la resistencia al flujo del aire, ya puede ser por un estrechamiento de las vías aéreas, como en el asma, o sea, así normalmente debería ser, y está así, o sea, está muy, muy chiquito. Y puede ser por un daño del parénchima pulmonar, que es el emfisema, es un tipo, el tipo A, si no me equivoco, de EPOC. Enfermedades restrictivas que disminuyen la capacidad y el volumen pulmonar, ¿ok? Que tiene causas intrínsecas, como la inflamación pulmonar, como la fibrosis, y causas extrínsecas, como patologías de la pared torácica. Ahora, vamos a ver la diferencia de estos patrones, generalmente se da con la espirometría. Ya la espirometría, ustedes saben, es una técnica para medir estos patrones, y tenemos a la capacidad vital funcional y el volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Ahora, cuando es obstructivo, la capacidad pulmonar total está aumentada, y cuando es restrictivo, la capacidad pulmonar total está disminuida. ¿Ok? En este caso, vamos a ver que esta está restrictiva a menos de 80. Ahora, cuando hablamos de obstructivos, síndromes obstructivos de las 10 áreas, pues vamos a ver que puede ser una obstrucción alta, baja. Cuando hablamos de alta, pues esto no tiene nada que ver con generalmente un fármaco. Esto puede ser, sobre todo, por una aspiración, aspiración de algún cuerpo extraño, no cuando estás comiendo y te atoras. Cuando lo examines al paciente, vamos a ver cornaje y estridor, que son ruidos. También puede ser una obstrucción alta por una laringitis, ¿ya? En este caso, eso nos va a dar, pues, otro tipo de sonido. Esto generalmente, si haremos una laringitis, pues se trata con algún tipo de antiinflamatorio, ya sea AINE, o sobre todo en los corticoides, que son más específicos. Ok, ya. Ahora, cuando hablamos de obstrucciones bajas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, sobre todo vamos a hablar de asma y EPOC. Ya, bronquitis, como es aguda, generalmente es viral. Ya, y si es viral, pues no se trata de dar, no se da como primera línea un tratamiento farmacológico. Ok, generalmente se da cosas para calmar. Por ejemplo, la información algo puntual. Y si esa bronquitis, pues, ya es crónica, vamos a ver que se puede, por ejemplo, que podría ser un EPOC. Cuando hablamos de EPOC, tenemos tipo 1, el tipo A, que es el efisema pulmonar, y el tipo 2, que es bronquitis crónica. Ok. Ya, todos han escuchado hablar, pues, del asma. El asma es una enfermedad obstructiva. Ya es una enfermedad obstructiva, pues, que vamos a ver una hiperreactividad bronquial. Vamos a ver los famosos sibilantes, el famoso apetito, que es como un sonidito así. Y, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, como les mencionaba, el EPOC, pues, tenemos tipo A, que es el efisema pulmonar o el soplado rosado, que generalmente es un paciente delgado, con tórax en tonel, o sea, un tórax así. Un tipo B, que es bronquitis crónica o protagado azul, lo que les mencionaba. Vamos a ver acá si anosis. Ok, y los sonidos van a ser diferentes, sobre todo para que dan como esa diferencia. Y síndrome restrictivo, pues, hemos dicho que ya es un problema como del pulmón. Y puede ser intrínseco o extrínseco. Ok, esto no lo vamos a ver, solamente para que lo sepan. Ahora, lo que sí vamos a ver hoy día son fármacos que van a actuar tanto para asma y para EPOC, que son como las estrellas del show del día de hoy, los más importantes. Eso lo tienen que tener muy claro, porque siempre lo preguntan. En todos los exámenes está, ya siempre les preguntan un Saba, un Lava, qué quiere decir, ¿no? Que hagan esta diferencia. También los antagonistas muscarínicos, muy, muy preguntados. Entonces, ahí asegúrense su punto. Entonces, cuando hablamos de estos fármacos, pues, son fármacos que usan enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, como asma y EPOC, sobre todo. Ya vamos a ver en este caso qué es lo que pasa, pues, en el asma. Sobre todo es por, como hay, en una reacción alérgica, pues, la degranulación que vamos a ver en este caso. Y esto va a generar, pues, nuestra querida histamina, ¿verdad? Vamos a ver, al final, pues, una fuga microvascular y una exudación plasmática. Hay que recordar, pues, que en el asma es esta enfermedad obstructiva, como lo hemos visto, pero es reversible y esto es importante. Nosotros le damos a un paciente con asma los beta-2 agonistas, cuando hacemos la espirometría, y va a tener los valores normales, ¿ok? Y es reversible. El EPOC es irreversible, ¿ok? Ya. Entonces, los beta-2 agonistas son como los más famosos y son los más baratos, ¿no? Bueno, al menos en Perú son los más baratos. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues, ustedes saben que tenemos estos receptores beta-2 del sistema nervioso simpático, que era el sistema de lucha o de huida. En este caso, estos receptores beta-2 lo que van a hacer es una broncodilatación, ¿ok? Entonces, si tenemos fármacos que son agonistas, van a generar broncodilatación, ¿ok? Entonces, ese es su mecanismo de acción. También tenemos los antagonistas muscarínicos. Acuérdense que muscarínicos pertenecían al sistema nervioso parasimpático, o sea, de resposo. En este caso, en el reposo, pues, ustedes saben que las vidas aéreas, pues, tenían una ligera broncoconstricción. Pero como son antagonistas, van a bloquear este efecto de broncoconstricción, ¿ok? Previene la contracción, la broncoconstricción. Ahora, estos broncodilatadores generalmente lo que hacen es aliviar los síntomas, ¿ya? Para la inflamación, pues, damos corticoesteroides. Y de manera general, vamos a ver que para un asma de tratamiento largo, ya, damos un broncodilatador, en este caso, beta-dosagonista de acción prolongada, más algún tipo de corticoide, ¿ok? Ya, y acá, pues, lo que les quería, lo que les estaba comentando. Los bronquios normales, pues, deberían tener, deberían ser así, la luz debería ser más grande. Pero cuando tenemos asma, vamos a ver que hay una hiperactividad bronquial, por lo que estos bronquios son susceptibles. Y hacen broncoconstricción, o sea, el espacio es más chiquito, ¿ok? Ya. Ahora, el EPO, como les comentaba, es irreversible, ¿ok? Vamos a ver, como les dije, tenemos dos tipos, simpizema, puede ser bronquitis crónica tipo A, tipo B. Pero de manera general, ambos son irreversibles, ¿ya? Y, bueno, con los broncodilatadores, lo que se hace es prevenir, ¿ya? Que se cierre por completo. Perfecto, eso da un alivio. Un alivio, pues, regular. Ya, vamos a ver acá, como les decía, bronquitis crónica o enfisema. En enfisema, vamos a ver una rotura de las membranas anulares. Y en la bronquitis crónica, vamos a ver una inflamación, obviamente bronquitis, inflamación de los bronquios, y exceso de secreción mucosa. Los bronquios dilatadores lo que hacen, en este caso, para el EPOC, es reducir el atrapamiento de aire al dilatar las vías periféricas. La inflamación, pues, en este caso va a ser resistente a los corticoesteroides. Y, sobre todo, cuando hablamos de EPOC, hablamos de los neutrófilos, macrófagos, linfocitos tecitotóxicos, TH17. ¿Ok? Ya. Prendan sus cámaras, chicos, ¿ah? Por favor. Ya. Entonces, hablamos de asma, ¿verdad? Para el asma teníamos, habíamos dicho que era reversible, y lo que queríamos hacer era broncodilatar. ¿Ok? Justamente porque las vías aéreas están, bueno, reducidas. Al reducirse el espacio para el aire, nosotros queremos ampliar ese espacio. Y tenemos varios tipos. Tenemos, como mencionamos, los beta-2 agonistas, los más famosos, las estrellas. Pero también tenemos los antagonistas muscarínicos, a los antagonistas del glucotrino, que lo vamos a ver, a las metilsantinas, ¿ya? Y, sobre todo, los dos primeros inhiben los efectos regulatorios del sistema nervioso autónomo, ¿ya? Antagonistas muscarínicos, el sistema nervioso parasimpático, y antagonistas beta-2, el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando hablamos de antagonistas beta-2, ¿qué fármacos tenemos de este nivel? Tenemos el albuterol, la terbutalina, el salmeterol, el formuterol, que ahorita los vamos a dividir en dos categorías. Cuando hablamos de antagonistas muscarínicos, muy famoso, pero muy muy famoso y muy preguntado también en los exámenes, el bromuro de hipatropio. ¿Ok? Y el bromuro de teotropio, que yo se los dije cuando llevamos sistema nervioso parasimpático. Y las metilsantinas como la teofilina. Ahora, cuando hablamos de los antagonistas de los glucotrianos, tenemos al Montelucast, que es el más famoso, ¿ya? Y los antiinflamatorios que hemos visto, que también se puede combinar, tenemos a los corticoides, lo que vimos, ¿no? Hemos visto aprendizona, futicazona, metazona, ¿ok? Y, bueno, también, como les dije, vamos a ver en este caso, cuando hablamos de asma, vamos a ver que estos mastocitos va a haber una degranulación, ¿ok? Y vamos, tenemos fármacos específicos que inhiben la degranulación de los mastocitos, miren el nivel de especificidad. Y acá, pues, tenemos al omalizumab. ¡Qué nombre tan complicado! Ya, entonces, ¿por qué hablamos del sistema nervioso autónomo? ¿Por qué hablamos de beta 2, del antagonista moscarínico, todo ello? Es porque nosotros, cuando hablamos de las vías aéreas, pues, tenemos tráquea, bronquios, bronquiolos, sí, bronquios, bronquiolos. Y tenemos, en este caso, los bronquiolos, el lumen, ¿verdad? Y si vemos la parte histológica, tenemos acá la parte de la mucosa y la submucosa. La mucosa está compuesta por células epiteliales, la lámina propia y la submucosa por nuestro querido músculo liso, ¿ok? Ahora, cuando hablamos, en este caso, de la lámina propia, tenemos a los mastocitos, ¿ok? Los mastocitos, las células beta, H2O, pero el músculo, en este caso que vamos a ver, está enervado por el sistema nervioso autónomo, por lo que nosotros vamos a dar fármacos que van a actuar específicamente en el músculo, ¿ya? Y tenemos, pues, a los simpáticos. Tenemos a la norepinefrina, que habíamos visto que se podía dar, en este caso, de anafilaxia. ¿Se acuerdan? Hablamos de la adrenalina. Y habíamos dicho que si una persona, pues, tenía una reacción alérgica así, de la nada, algo súbito, podíamos darle, ¿no? Vía parenteral. También tenemos los agonistas beta-2, que justamente actúan a nivel de este músculo liso, y lo que hacen es aumentar el diámetro broncodilatación, ¿ok? Esto aumenta el oxígeno que llega a los pulmones. Cuando hablamos de parasimpático, habíamos hablado, pues, de la cetilcolina, que se une a receptores nicotínicos, muscarínicos, en este caso, los antagonistas muscarínicos, pues, de alguna manera van a, bueno, no de alguna manera, pero van a antagonizar el efecto de la broncoconstricción. Entonces, van a reducir el diámetro, ¿ya? Y bueno. Ahora, ¿qué es importante? Porque generalmente, ustedes, si conocen a una persona con asma o con EPOC, van a ver que tienen estos espaciadores, ¿ya? Y van a hacer, son unas, bueno, no tengo el mío para mostrarles, pero seguro que han visto uno. Entonces, hacen como puffs, ¿ya? Yo sé que así no se dice, pero así, toda la vida lo he conocido así. Y esto, pues, ¿por qué se da por esta vía, no? Porque básicamente, si lo diéramos por vía, por vía parentera, no. Ay, se me muere el laptop un ratito. Ya, si lo diéramos por vía oral, pues, lo que vamos a ver es que va a haber un metabolismo de primer paso intenso, ¿ok? Al final, pues, va a llegar muy poquito fármaco. Entonces, si queremos, sobre todo, para un efecto que sea rápido, no lo vamos a dar por vía oral. Vamos a dar vía, en este caso, estos espaciadores, ¿ya? Porque es más rápido y va a los pulmones directamente. No hay tanto fármaco que vaya a la circulación sistémica, por lo que hay menos efectos secundarios, ¿ok? Que hay que, comparado a que se lo diéramos por vía oral. Y bueno, 2 miligramos de salbutamol por vía oral son equivalentes a 200 picogramos de salbutamol por vía inhalatoria. Entonces, estos son efectivos con menos efectos, son efectivos y hay menos efectos secundarios, pues, van a dar redundancia. El inicio de acción es más rápido. Entonces, los broncohidratadores beta-agonistas, beta-2-agonistas, faltó el 2. Habíamos hablado, pues, que estos fármacos, acuérdense, los beta-2-agonistas, como lo vimos en la clase, están unidos a la proteína G, son receptores acoplados a la proteína G y GS, ¿ok? La GS estimula la adenilatociclasa en el músculo liso, en este caso. La adenilatociclasa toma el ATP y lo convierte en AMP cíclico, acuérdense que era adenosine trifosfato, y le quitaba dos fosfatos y se quedaba como monofosfato. Este adenosine monofosfato cíclico se hunda en la proteína quinaza A, y esto genera la relajación de las células del músculo liso. Como hemos visto, ¿no? En los pulmones. No solamente en los pulmones, vimos que estos receptores, pues, están en varias partes del cuerpo. Pero nosotros queremos el efecto de los pulmones. Entonces, ya, activa, pues, a nuestra querida adenilciclasa, adenilatociclasa, aumenta la producción de AMP cíclico, que le han preguntado antes, y esto genera la relajación. Tengo en la garganta, perdón. La relajación del músculo liso, ¿ok? Y es muy rápido, por lo que hay un alivio muy rápido también. ¿Qué más podemos ver? Ya, es local, por lo que hay menos efectos secundarios, como les decía. Pueden estimular los receptores en los mastocitos, por lo que disminuyen la liberación de los mediadores inflamatorios, como los leucotrienos o las prostaglandinas, por lo que, al final, reducen la inflamación, disminuyen la hinchazón y la irritación. Dilatan, ya hacen broncodilatación, lo que, como les dije, aumenta el grupo de oxígeno. Y esto, pues, es importante porque lo han preguntado antes. Los beta-oxagonistas activan la adenilatociclasa, aumenta la AMP cíclico y genera dilatación. Ok, ahora, disminuyen, pues, el edema y piden la liberación de los mediadores por mastocitos. Ok, tenemos, lo importante, dos grupos que tienen que memorizar. De verdad que, pónganlo en flashcards, pónganlo en su cama, no sé, junto de pantalla porque siempre lo preguntan. Acción corta y acción prolongada. Cuando hablamos de acción corta, tenemos a los habas, como el salbutamol o el buterol, y a la terbutalina, ok. Tiene una acción, justamente, corta, más o menos 3 o 4 horas para crisis. Y en la acción prolongada, los habas, como el salmeterol o el formoterol, el salmeterol se usa, sobre todo, para prevención, ok. Tiene una acción de más de 2 horas porque, por eso, es un tratamiento crónico, ya. Y esto se usa, los habas, es para un asma aguda grave y la acción prolongada es para un tratamiento de control, prevención para el asma, ok. También puede ser usado para el EPOC. Pero, como les dije, para un tratamiento, en el caso cuando hablamos de asma, que sea de largo tiempo, lo que vamos a hacer es combinar nuestro querido lava, ya, con algún tipo de corticoide. En este caso podemos ver que, ay, había uno famoso que se me ha ido el nombre. Ya, pero generalmente se combina, pues, el salmeterol, en este caso con la betametasona, ya. Se podría combinar de esta forma. Hay muchas combinaciones. Hay el seretide, si no me equivoco, ya, era... No, no voy a tratar con el nombre, pero el seretide, ya, es uno de estos fármacos que está, bueno, vía espaciador y es, justamente, tiene esta combinación, ok, para que lo puedan ver. Básicamente, ¿por qué se da esta combinación? Porque hay una acción sinérgica complementaria, ya, para el asma persistente y el EPOC. Ahora, cuando hablamos de los de acción corta, tenemos al albutalol, la terbutalina, ¿no? Y acá, pues, se usa para el asma aguda. También se usa para los broncoespasmos, que son inducidos por el ejercicio. Por eso, no sé si habrán visto una persona que tiene asma generalmente hace ejercicio y está con su espaciador y se hace como los bugs, justamente porque ayuda, de manera corta, a aliviar. Pero tiene efectos secundarios. La razón por la que le puse. ¿Por qué tiene efectos secundarios? Porque hemos dicho que no tiene tantos efectos secundarios, pero tiene, ojito, tiene. ¿Y cuáles son estos? Si hemos dicho que es un agonista simpático, beta 2, o sea, ya. Yo sé que, en teoría, debería tener solo los efectos beta 2, pero también tiene efectos beta 1. O sea, en menor cantidad. Y es porque, como les dije, estos receptores, pues, están súper mezclados. Claro, afectan mayor cantidad beta 2. Pero, ¿por qué, de otra forma, tienes taquicardia, palpitaciones? Habíamos hablado que beta 1 era el cardio selectivo, ¿ok? En este caso vamos a ver esta taquicardia, palpitaciones. También podemos ver estos... Podría generar insomnia, ¿ya? Todos estos efectos que van a ser, porque justamente el sistema nervioso simpático es el de lucha o de huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Esto te da las palpitaciones, que es una sensación, ¿no? Te haces consciente, en este caso, de los latidos y los sientes con mayor intensidad. También, pues, la taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca. Estos, como, temblores musculares que te podrían dar con que la mano te empieza a estar así, ¿no? Y, porque también había, como les dije, estos receptores beta 2, pues, estos tenían efectos en el músculo. Pero, ya, también, pues, insomnio. Ahora, los de acción prolongada, salmiterol, formoterol, ¿ya? Estos, pues, se demoran más tiempo, ¿ok? Se demoran más tiempo, por lo que no son para asma aguda, para nada. Pero tienen una acción, pues, más larga, más o menos 12 horas aproximadamente. Y se usan dos veces al día, a la mañana y a la noche, para una terapia de mantenimiento para el asma crónico. Que te puede dar defectos y parecidos al saba, ¿ya? Pero pueden ser exagerados por la duración de la acción, ¿ok? Más tiempo. Podría dar taquicardias o arritmias, ¿ok? Arritmias. Y las arritmias, pues, cuando vean arritmias, ya, esto es peligroso. Las arritmias son muy peligrosas. Porque una cosa es la taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Otra cosa es la arritmia, que es la alteración del ritmo. Ustedes saben, el corazón, como que el sístole, el diástole, y es como que un ritmo. Va así, como en el EKG, todo tiene que ir regular. Pero si hay una arritmia, vamos a ver. Cuando hablamos de antirrítmicos, vimos que puede ser supraventricular, que podría ser una taquia arritmia, una bradia arritmia y todo ello. Pero al final, o sea, el corazón, vamos a ver una alteración que podría llevarnos a una insuficiencia cardíaca. Y ustedes saben que la insuficiencia cardíaca, lo hemos visto, es muy peligrosa. Podría llevar a la muerte. Entonces, generalmente, esto se da en muy pequeña cantidad y se combina justamente con el corticoesteroide para, uno, tener una mejor acción. Dos, disminuir los efectos adversos, ¿ok? Ya. Ok, entonces, eso todo por la parte de los betagonistas. Tenemos también los antimuscarínicos, ¿no? Que bloquean este efecto. Los antimuscarínicos, sobre todo el brómero de hipatrópio. Ok, vamos a ver acá que también se pueden dar vía inhalatoria. Ya se unen justamente a los receptores M3. Acuérdense, los muscarínicos, la cetircolina tenía receptores nicotínicos y muscarínicos. Con los muscarínicos teníamos M1, M2, M3, M4, M5. En este caso se va a unir a los receptores M3 y van a antagonizar la cetircolina, ¿ok? Bloquean a la cetircolina por lo que hay disminución de la broncoconstricción. Tenemos al brómero de hipatrópio. El brómero de hipatrópio ya es un SAMA, antagonista muscarínico de acción corta, ¿ok? Acción corta, más o menos de 4 o 6 horas. El tiotropio es de acción prolongada y podría ser más o menos a 24 horas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Claro, se puede usar para ASMA y EPOC en teoría. Son más específicos, más recomendados para el EPOC y tienen menos efectividad para el ASMA. Por eso, tienen más efectividad para el EPOC. Generalmente se da más para el EPOC. Y se pueden combinar, en este caso, con un LAVA para tener un efecto aditivo y que dure más tiempo. ¿Qué efectos tenemos? Pues igual, o sea, al bloquear justamente estos receptores, vamos a ver que ustedes saben que en el parasimpático había más secreción ya de las glándulas salivales. En este caso, si bloqueamos este efecto, vamos a tener boca seca. También en los efectos parasimpáticos teníamos dilatación de la pupila, ¿verdad? En este caso, midiasis. Si lo bloqueamos, vamos a tener miosis. Perdón, al revés, chicos, disculpen. Cuando teníamos el parasimpático, había miosis, ¿ok? La contracción de la pupila era más chiquita. En este caso, si lo bloqueamos, vamos a tener la dilatación de la pupila, midriacid, ¿ya? Taquicardia también, porque cuando estás, en este caso, parasimpático, en la relajación, pues disminuía tu frecuencia cardíaca, disminuía la fuerza de contracción, porque supuestamente, pues, estás relajado. Pero si bloqueas esto, pues vas a tener igual taquicardia, ¿ya? Y está contraindicado en el glaucoma del ángulo cerrado, porque puede relajar los músculos ciliares y esto, bueno, empeora, ¿no? La obstrucción del humor, de la secreción del humor acoso. Ahora, como dijimos, reducen el atrapamiento del aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo del paciente con EPOC. Ahora, la vía, pues, como hemos visto, M3, en este caso, es la proteína, receptores unidos a proteína GQ. U, en este caso, cuando el GQ afecta la, bueno, no afecta, pero vamos a tener que activa la fosfolipasa C. Esto genera inositol trifosfato y, al final, pues, calcio. Solo para hacer la diferencia con el otro. Ya. Ok. Y tenemos a las metilsantinas como las teofilinas, que es una terapia complementaria para asma y EPOC. Acá lo que vamos a ver, en este caso, el AMP cíclico, ¿no? La fosfodiesterasa va a antagonizar, ya en este caso, los receptores de adenosina. Y esto es una concentración, pues, obviamente, terapéutica. También genera la liberación de la interleucina 10. La interleucina 10. Acá no. Ya. La interleucina 10 tiene un amplio espectro de efectos antiinflamatorios. Y hay evidencia de que su secreción, pues, se reduce en el asma. Entonces, vamos a generar que haya mayor secreción de esta interleucina 10. Acá, ya. Y, bueno, el efecto adverso, pues, lo vamos a ver en este caso cuando se excede de una dosis. ¿Ya? ¿Cuáles son estos efectos adversos? Mareos, vómitos, convulsiones y arritmias. Ok. Nada, bonitos. Y, bueno, ya hablamos de los corticoesteroides. Como hemos visto en la clase pasada. Esto ya, ustedes son capos en corticoides. Tenemos, en este caso, inhalados. A la bodisonida. Ya. A la fluticasona. A la fluticasona. Muy, muy, muy usados. Generalmente, como habíamos visto, se combina con un lava. Uno de beta-osobinista de acción corta. Perdón, larga. De acción larga. A la beclometasona. En este caso, también no están usados. La fluticasona, furato de mometasona. Ya, esto sobre todo, el furato de mometasona se usa para, en este caso, las alergias. Ya, en ese, sí. Los sprays nasales. Los famosos sprays nasales. Y ayudan, pues, bastante. Ok. Ya. Hemos visto, en este caso, que los corticoides, pues, tenían, en este caso, eran hidrofílicos, si no me equivoco. Por lo que podían penetrar la membrana plasmática. Y podían entrar al núcleo. Ok. Y en el núcleo tenían su receptor. En este caso. Ya. Vamos a ver acá, pues, que van a actuar, justamente, a nivel de, sobre todo, el músculo liso. En este caso, si lo vemos vía inhalatorio. Para disminuir las citocinas. Y aumentar la transcripción de los receptores beta 2. Pero, ¿cuáles son los efectos secundarios? En este caso, locales. Disfonía. Candidiasis. Sí, chicos. Acuérdense de esto. Ok. Acuérdense de esto. Como hablamos de que actúa a nivel del sistema inmune. Ya. Y disminuye las citocinas. Que son estos mediadores inflamatorios. Vamos a ver que esta disminución del sistema inmune relativa. Pues, podría causar que otras bacterias proliferen. Otros parásitos. En este caso, la cándida es un hongo. Ya. Y la cándida podría proliferar. Y, pues, si prolifera. Vamos a ver candidiasis orofaringia. Es un efecto muy común de los corticosteroides. Si se lo preguntan. Sistémicos no son tan, tan frecuentes. Sobre todo si son inhalados. ¿Por qué? Porque es menor la cantidad. Entonces, es muy. Es menos probable de que se den. Pero sí es que se dan. Se podrían dar. Y habíamos hablado de la osteoporosis. La osteoporosis es el efecto adverso que más preguntan de los corticoines. Ok. Muy, muy preguntado. La supresión del crecimiento también. Ok. Y, bueno. Ustedes saben. Las glándulas suprarrenales al final son las que se van a ver afectadas. Obviamente. El glaucoma. Trastornos metabólicos. Porque hablamos de la glucosa. De la insulina. Todo eso. Vimos sobre el síndrome de Cushing. Ya. ¿Para qué más? Ya. También habíamos hablado de los tratamientos contra los receptores de la inmunoglobulina. ¿Por qué? Porque, como les dije. Esta desgranulación de los mastocitos. Genera, pues, estos mediadores. Y vamos a bloquear, en este caso. Los receptores de esta inmunoglobulina E. Como el Omas. Omas. Clizumab. ¿Ok? Previene la unión de la inmunoglobulina E al receptor de alta afinidad. Reduciendo la cantidad de inmunoglobulina E libre. Para desencadenar la cadena alérgica. O sea, ya actúas a nivel súper, súper específico. Que yo sepa. Ya. No es tan usado en Perú. Ok. Y ya. Los antitusígenos. Muy famosos. Acuérdense de los opioides. De la codeína. Sobre todo. También el dextrometrofano. No es capeína. Pero el antitusígeno que más preguntan en exámenes he visto. Es la codeína. Ok. Acuérdense. Codeína. Y bueno, ya hemos visto esto en la clase de opioides. De cómo era su mecanismo de acción. Y todo ello. Otros tipos de antitusígenos en este caso. Son los que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos. Los anestésicos locales. Como la benzocaina. La lidocaina. Ya. Me parece. No estoy segura de cuál de ellos. Pero uno de ellos está en el. Hay uno que se da. Se me ha dado el nombre. Ya. Bueno. No me importa. Cuando me acuerden les digo. Pero sí. Se podrían usar anestésicos para justamente actuar en esta rama. Y evitar la tos. También tenemos los que modifican los factores mucociliares. O actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos. Los antihistamínicos. Requeadores de H1. Que lo vimos también. La difenidramina. Que no está usado. Ya. Acuérdense que había. Habían como dos clases. La clase de dos. Eran como los más nuevos. Y la clase de uno. Pertenecía a esa difenidramina. Y los anticolinérgicos. Anticolinérgicos. Como el bromoro de patro. Y patropio. Que ya lo hemos visto. Ok. Ya. Hasta aquí chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Si todo está bien. Pone un corazoncito. Por fin. Voy a tomar agua. ¿Dónde está claro? ¿Dónde está claro? Está claro. Está claro. Ya que no han prendido su cámara. Pongan presente por el chat. Para pasar a esta segunda parte. De esto. Ya. Entonces. Mientras van poniendo presente por el chat. Voy explicando esta partecita. Ya. En el estómago. Esta parte. Es como un poquito confusa. Vamos a ver primero. De menos a más. El estómago tiene partes. Ok. Tiene. Tienes al cardias. Ya. Cardias. Que está compuesto por células fobiolares. Que secretan un coprotector. Al cuerpo. Que tenemos acá. Ahora sí. Ya. Al cardias. Que tiene células fobiolares. Que secretan un coprotector. Acá esta partecita. Al fondo. Y al cuerpo. Que es pues el más grande. Y tienen estas células parietales. Que secretan el ácido clorhídrico. Que compone pues el ácido gástrico. En mayor parte pues el ácido gástrico. Está compuesto por el ácido clorhídrico. También a las células similares. A las entorocromafines. Enterocromafin-like cells. Algo así. Y al antropilórico. El antro y las áreas pilóricas. Tienen a las células G. Que secretan gastrinas. La vamos a ver en un ratito. Y al esfínter pilórico. Ya. Este esfínter pilórico. Por ejemplo. Acá está comiendo tu rica sandía. Tu rica sandía. Entra a tu estómago. Al final. No voy a decir del quim o quilo. Todo eso. Eso arriba. Al estómago. Nos centramos en el estómago. Cuando llega al estómago. Ya. El esfínter pilórico. Se cierra. Cuando estás comiendo. Y. Cuando ya. Terminó la digestión. Pues se abre para pasar. En este caso. Al intestino. Ok. Vamos a ver acá. Justamente. Cómo es que se compone. Este. Cómo se forma el ácido clorhídrico. Ay. Disculpen. Ya. El ácido clorhídrico. En este caso. Sobre todo. En las células parietales. Que secretan. Vamos a ver acá. Que tenemos tres receptores. Ok. Vamos a ver. Que tenemos. A los receptores. M3. A los de la colesistoquinina 2. Y a los histaminérgicos. Tipo 2. Que ya habíamos tenido. Como una. Clase de histamina. Y les había hablado. De los antihistamínicos. Pero los que bloquean. El H1. Ahora vamos a hablar. De los del H2. Antagonistas del H2. Tenemos acá. Ya. A las. Eh. Cómo les decía. Cómo les decía. Las olas parietales. Tienen. Eh. Los receptores M3. Colesistoquinina 2. H2. Y. Eh. Esto básicamente. Modula. La secreción. Al final. De la. Del ácido clorhídrico. Ok. Y cuando los alimentos. Pues ingresan al estómago. Se van a expandir. Y esto va a activar. A los receptores. Ya. Primero. ¿Qué tenemos? Tenemos a nuestra querida acetilcolina. Esta expansión del estómago. Causada por el ingreso de alimentos. Va a ser que las ramas del nervio vago. Que inervan justamente. Al estómago libre. En nuestra acetilcolina. Que ya hemos hablado un montón de la acetilcolina. Y la acetilcolina activa los receptores M3. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Las células G. Como les dije. Las células G. Están en el antro. Y las áreas pilóricas. Liberan gastrin. La gastrina. Justamente. Ay. Ya. Eh. La gastrina activa a los receptores de la colesistoquinina 2. Y cuando se junta la gastrina con la acetilcolina. Activa a las células similares a las enterocomafines. Ya. Esto hace que liberen histamina. Y la histamina activa los receptores H2. Ok. Ahora. Esto al final. Es la activación de los tres receptores. M3. CCK2. Y H2. Hace que se aumente la conversión. En este caso de agua y dióxido de carbono. A el protón de hidrógeno. O el idión de hidrógeno. Y bicarbonato. Ok. Por la anidraza carbónica. Ya habíamos hablado de la anidraza carbónica. En la semana pasada. Cuando vimos el docinicnol. De la anidraza carbónica. En los diuréticos. Ok. En este caso. Ya. Esto genera pues que nuestro querido protón de hidrógeno. Nuestro idón de hidrógeno. Vaya a salir. Sale. A través de la bomba. Hidrógeno potasio. ATPasa. Ya va al estómago. Y se combina con los idones de cloro. Entonces acá se forma el ácido clorhídrico. Ok. Y esto se hace para disminuir el pH en el estómago. Ahora. ¿Qué es importante? Es importante que ustedes sepan que hay un equilibrio en el estómago. En este caso hay un equilibrio. Yo les dije que las células en este caso en el cardias fobiolares secretan el moco protector. Entonces el estómago está protegido por este moco protector. Va a dar redundancia gracias a las células fobiolares. Y hay un equilibrio entre el moco que se va a secretar y el ácido. Ok. Debería estar así en equilibrio. Pero ¿qué pasa si? Ups. Hay más ácido. Entonces esto podría llevarnos a alteraciones. Por ejemplo la gastritis. O a las úlceras. En este caso úlceras pépticas. Puede ser úlceras gástricas o úlceras duodenales. Ya. También por ejemplo el síndrome de Sollinger-Ellison es causado por un tumor secretor de gastrina. La gastrina es una hormona en este caso acá la vemos. Que va a generar pues al final de toda la cascada la secreción de ácido clorhídrico. Entonces va a haber. Ups. Se alteró la balanza. Si se altera la balanza pues vamos a ver que se pueden dar este daño al estómago. Ok. Ya. Aparte el GERD. Ya. El GERD. Enfermedad, reflujo gastroesofágico. Vamos a ver que nosotros. Yo les hablé en la parte de abajo. Pero acá en la parte de arriba. En este caso el esfínter esofágico inferior. Está cerrado. O sea cuando se está digiriendo está cerrado. Esto solamente se abre para que entre la comida. Se cierra. Y esto genera que el ácido no pueda subir el esófago. Ok. Entonces si está abierto por algún tipo de razón. Vamos a ver que el ácido pues va a ir al esófago. Entonces esto va a generarnos una alteración ya a nivel histológico. Y pues es esta enfermedad del reflujo gastroesofágico. Ok. Al final pues esta enfermedad es. Se controla justamente con los. Un spoiler. Los inhibidores de la bomba de protones. Es muy importante controlarla. ¿Por qué? Porque este epitelio del esófago no está preparado. Y seguro que lo han visto en patología con dolor de metaplasia. Que desplasia todo ello. No está preparado para este ácido. Entonces si tú le pones este ácido. Al final el epitelio se va a cambiar. Que esto pues va a llevar a largo plazo al esófago de Barrett. Y esto te hace más probable tener cáncer. Ok. Ya. Importante. Bueno. Un pequeño cuadrito. Ya. Y pasamos acá. Ya hablamos más o menos de cómo se da el. La secreción y todo ello. Pero en este caso. ¿Cuáles serían las dianas terapéuticas? Bloquear la gastrina. Bloquear la estamina. Y bloquear la acetilcolina. Que son los que están involucrados estos receptores. Para generar justamente el ácido clorhídrico. Ahora. La gastrina en este caso. Bueno. Está por acá. Ya. La gastrina. Ya la hemos visto. La histamina. En este caso. Tenemos a los anti-histamínicos. De los receptores. Tipo 2. Hagan esa diferencia. Porque cuando hablamos de receptores tipo 1. Hablamos de la degranulación. De los mastocitos. De todo lo que es la alergia. No la hipersensibilidad. En cambio. Ya estamos hablando de netamente el estómago. Y son tipo 2. Ok. Y también la acetilcolina. Ya. Y bueno. En este caso. Los bloqueantes de los receptores histamina tipo 2. Bloquean la secreción de ácido clorhídrico. En más o menos un 90%. En tu caldipus 70%. Pero más o menos un 90%. La cosa es menos de 90% definitivamente. Y este tratamiento a largo plazo. Pues no es eficaz. Vamos a ver los diferentes efectos adversos. Pero a largo plazo. Lo que sí es más eficaz. Y lo que es de primera línea. Generalmente. Son los inhibidores de la bomba de protones. Son más eficaces. Porque bloquean. Hasta un 99%. ¿Ah? De la secreción en 24 horas. Entonces son lo máximo. Ah. Ya. Y bueno. ¿Para qué usamos justamente los inhibidores de la bomba de protones? Sobre todo. Para el reflujo gastroesofágico. Ahora. Cuando hablamos de úlceras. Pues ustedes recuerdan que tenemos las úlceras pépticas. Que pueden ser gástricas o duodenales. Cuando hablamos de las duodenales. Generalmente son en personas mayores. Y es por una disminución de los factores protectores. Las úlceras gástricas. Son en personas jóvenes. Generalmente. Se da en mayor cantidad. Y se da por un aumento de los factores lesivos. Porque estos están también en equilibrio. ¿Ya? Y bueno. También. La disfagia. Que es el dolor que se va a generar al tragar. También. Por ejemplo. El reflujo gastroesofágico. Se caracteriza por una pirosis. Una pirosis. La pirosis es un ardor retroesternal. Ya que el paciente va a tener. Y la acidez. No en este caso. Las células parietales. Hemos visto pues. Que generan a través de esta bomba. Se va a sacar el hidrógeno. Que se va a convertir. Se va a unir con el cloro. Y se genera el ácido clorhídrico. ¿Ok? Y pues lo que vamos a hacer. Es inhibir justamente. La bomba de protones. Para que haya menos secreción de ácido. Si hay menos secreción de ácido. Pues vamos a ver que va a mejorar. La lesión de la úlcera. Va a mejorar el flujo gastroesofágico. Gastroesofágico. Ya. Ahora. Son profármacos. Ya. Son profármacos. Que acuérdense. Se activan después. En este caso. Ya. Tenemos al. Homeprazol. Lanzoprazol. Dex. Lanzoprazol. Y por vía endovenosa. Se puede dar. El pantoprazol. Y eso. Homeprazol. Ok. Generalmente. De estos fármacos. Se da la. Ustedes saben que es genérico. Y de marca. Se da lo que son de marca. ¿Por qué? Porque los que son de marca. Tienen un inicio más rápido. Ok. Y. Como hemos visto. Al ser profármacos. Pues. Se da una forma. En la que. Bueno. Vía oral. Se va a absorber. De manera inactiva. Y luego ya. Se va a activar. Gracias a nuestro querido hígado. ¿No? Van a las células paritales. En este. Ambiente. Que va a ser. Acídico. Ácido. Mejor dicho. Perdón. En este ambiente ácido. Pues. Se van a activar. ¿No? Y tenemos acá. Las. Bombas. Bombas de protones. Ok. La. Como la. Hidrógeno potasio. ATP. Así que es la que hemos visto. Ahora. Estos acá. Son mejores. Para lo que es. Bueno. Son mejores. De manera general. Que los antagonistas. De receptores histamínicos. Tipo 2. Disminuyen la secreción gástrica. Como hemos visto. En más o menos. Más de un 99%. Por lo que son más útiles. Para el tratamiento. En este caso. Del GERD. De la. Enfermedad para el flujo gastroesofágico. Para las luteras pépticas. Gástricas. Para el síndrome de Sollinger-Edison. Que como les dije. Pues es un tumor. Que genera. La secreción de gastrina. Ya. Y para la prevención de úlceras. Tiene un efecto. Antibacterial débil. Por lo que se utiliza también. Para el helicobacter pylori. Ok. Se usa en combinación. Generalmente con. Amoxicilina. Claritromicina. Y metronidazol. Acuérdense de eso. Porque quizá les pregunten. ¿No? En la clase de práctica. Ya. Y generalmente demora más o menos 3 a 4 días. Para que disminuyen la acidez del estómago. Por lo que son efectivos de 2 a 3 días después. De la primera toma. Y aumentan este efecto antisecretor. Más o menos. Llega a la cima. Este efecto. En 5 días. Ok. Pero. Ya. Antes de que me olvide. Entonces. Estos se absorben. Y se activan en el ácido. Acuérdense. Se dan. Y esto quería llegar. 30 minutos antes de la comida. 30 minutos antes del desayuno. Ok. En el intestino delgado. Ya en este caso. Lo emeprazol. Es de 20 a 40 miligramos. Y es una inhibición reversible. De la bomba de protones. Del hidrógeno, potasio, ATPase. Ya. Se distribuyen por proteínas plasmáticas. Y las excreciones hepáticas. También se puede dar. Aparte de lo que les dije. Para la gastropatía. Por aines. Ok. Acuérdense que hemos visto. Que los aines son muy gastrolesivos. ¿Por qué? Porque los aines. Habíamos dicho que inhiben la secreción. De las prostaglandinas. Pero las prostaglandinas son buenas. Son protectoras. Generan moco. En este caso. Si bloqueamos estas prostaglandinas. Pues en el estómago. Va a aumentar. Va a disminuir. Esta protección. Entonces. Si disminuye la protección. Aumentan los factores lesivos. Ya. Tienen más oportunidad de dañar. ¿Qué más? Ya. Efectos adversos. Tenemos. A las náuseas. El dolor abdominal. Extrañimiento. Cloturencia. Diarrea. Enfermedad renal crónica. Y osteoporosis. Sí. Son varios. 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 Gastrointestinales. Obviamente. Náusea. Dolor abdominal. Diarrea. Y por la. Se crees. Por la supresión. Prolongada. Ya. Del. Que se va a dar. Del ácido gástrico. Pues vamos a ver. Que va a disminuir. La absorción. Por eso. Anemia. Ok. Chicos. Diminuye la absorción. Del. Hierro. Ya. Del calcio. Del magnesio. Y la vitamina B12. Y de hecho. Esto de hecho. Es una pregunta. Muy. Muy. Frecuente. Que la van a ver. Hasta en el ENAM. Que es que. Uno de los efectos adversos. Principales. De estos inhibidores. De la bomba de plutones. Al suprimir. Este ácido gástrico. Este ácido. Es bueno. Ya. Es bueno. Porque. Va a ayudar. A la absorción. De la vitamina B12. Y del hierro. Entonces. Vamos a ver. Hipomagnesemia. Hipocalcemia. En este caso. Anemia. Si es por largo plazo. Y podríamos saber. En este caso. Una anemia perniciosa. No. Una anemia. Sí. Anemia perniciosa. Por el F7. Vitamina B12. Porque la vitamina B12. Se absorbe. Justamente. Con el factor intrínseco. Ya. También. En este caso. En los. Este ambiente. Acídico. Del estómago. Vamos a ver. Que esto ayuda. Para que. Los patógenos. Pues. No sobrevivan. En este caso. Si es por largo plazo. Pues. Estos patógenos. Pues. Van a poder sobrevivir. Van a poder proliferar. En el tracto gastrointestinal. Entonces. Esto hace. Las personas. Más susceptibles. A la. Infección. Por clostridium. Difícil. Así señala. Y también. Aumenta. El riesgo de neumonía. Aparte. Te puede dar. Olores de cabeza. Rush. Y osteoporosis. Como ya lo mencionamos. Ahora. ¿Qué interacciones tiene? Igual con. Warfarina. Con. Clopidrogel. Que lo vimos la semana pasada. Y con el diazepam. Ok. Básicamente. El cambio. Que vamos a ver. En el pH gástrico. Disminuye. La absorción de. De fármacos. En. Como hemos visto. Como yo les dije. Si no me equivoco. En la primera clase. Tenemos. A los. En este caso. En el CIP. Ya. El. Omeprazole. Sobre todo. El omeprazole. Es. Inhibidor. Sí. Sí. Vamos a ver. Que. En el CIP. Teníamos. Que la warfarina. En este caso. Que es el ejemplo. Que siempre se hace. Se convierte. Ok. Eh. Eh. Tenemos fármaco activo. Y se tiene que convertir. A fármaco inactivo. Pero. Qué pasa. Si damos el omeprazole. Si damos el omeprazole. Va a generar. Eh. Como es un inhibidor. Enzimático. Va a generar. Esta. Esta warfarina. En este caso. O cualquier fármaco. Por el que se le dé el omeprazole. Disminuya. Su conversión. A fármaco inactivo. Por lo que va a haber. Más fármaco activo. Y esto se puede llevar. A efectos tóxicos. Ahora. En este caso. Pues. Eh. Afecta. En el CIP. Que es donde. Ese. Más. Va. Va a afectar. El CIP. 12. 19. Afecta. Al corpidrogel. Ok. También lo preguntan. Y bueno. También. Eh. Disminuye la absorción de la digoxina. Y el ketoconazol. Acuérdense de la digoxina. Ok. Y el ionotrópico positivo. Que vimos hace 12 semanas. Y el ketoconazol. Que es un. Azol. Si no me equivoco. Es un antifúngico. Ok. Eh. Ya. Y bueno. Acá tenemos al. Dexlanzoprazol. Esomeprazol. Lanzomeprazol. Omeprazol. Pantoprazol. Raveprazol. Todos ellos. Eh. Más específicos. Estos de acá. Para las úlceras. Para la esofagitis. Es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es la erradicación del lactobacter pylori. Muy preguntado ello. Ya. Eh. Ok. Y bueno. Los antagonistas. En este caso. El receptor de histamina tipo 2. Estos de acá. Ay. Ya. Eh. Son menos potentes. Como habíamos mencionado. Que los inhibidores de la bomba de botones. Tienen menos duración. Suprimen. Más o menos. Menos del 90%. ¿Ya? Eh. De la secreción de ácido gástrico en 24 horas. Inhibe la producción del ácido gástrico. El porcentaje varía. Por si acaso. De acuerdo al fármaco. ¿Ya? Eh. De acuerdo al fármaco. Que sea. O sea. Por ejemplo. Simetina. Fomotina. ¿De cuál de este tipo? De antagonista. ¿Ok? Eh. Inhibe la producción del ácido gástrico. Al competir justamente de manera irreversible. Con la estamina. Entonces. Se unen a la estamina. Y. Eh. Bueno. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen severa difusión renal. Vamos a ver. En este caso. Tenemos alacimetidina. Ranitidina. Fomotidina. Nisatidina. Todos ellos. Eh. Antagonizan. De manera reversible. Bueno. Algunos. Podría ser. No. Sí. De manera reversible. Eh. Con la estamina. Por lo que acá tenemos el receptor. Se unen. Y van a impedir que la estamina se pueda unir a ese receptor. Por lo que al final. Disminuye la producción de ácido clorhídrico. ¿Ok? Generalmente se da pues en la noche. Disminuye en la secreción del ácido gástrico. Por las comidas. Y en la noche. En más de un 90%. Bueno. Varía como les dije. Y el efecto. Es de más o menos una hora. Acuérdense que los inhibidores de la bomba de protones. Es media hora antes de comer. En cambio estos. Es más o menos una hora. Y dura. Aprox 12 horas. Una hora antes de comer. O. Una hora antes de dormir. Y te dura 12 horas. Sea de vía oral. Se puede dar por vía intramuscular o endovenosa. Pero generalmente es vía oral. ¿Ok? Porque es un tratamiento crónico. Que tú le vas a dar al paciente. Y. Bueno. Se usa para la ciclasterización de úlceras gástricas. Y duodenales. Para la enfermedad de refugio gastroesofágico. No complicada. Y prevenir úlceras por estrés. Ya. También se podría usar. Para el síndrome de Solinger-Ellison. Es menos efectivo. Acuérdense de eso. Son de segunda línea. Y efectos adversos. Pues generalmente son escasos. En 3%. La diarrea. La sepulga. La sopnolencia. La fatiga. El glúmer muscular. El estreñimiento. Pueden tener a nivel del sistema nervioso simpático. Porque afecta. Acuérdense de la histamina. ¿No? Que tiene este efecto. Confusión, delirio y alucinaciones. Ya. Menos. Muy, muy raros. También. Algo importante de estos. Es que estos cruzan la placenta. Entonces. Se trata de evitar. En el embarazo. También en la lactancia. Ya. Pero si. Se tiene que dar. ¿No? Así. Necesario. Necesario. No lo puedes evitar. En el embarazo. Pues darías ranitidina. Y cuando estás en lactancia. Pues famotidina. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. La simetidina. La simetidina. Es un inhibidor. En este caso. Enzimático. Del citocromo P450. Es un inhibidor enzimático. Vamos a ver. ¿Qué es lo que va a causar esto? Pues. Básicamente. Va a afectar el metabolismo. De los fármacos. ¿Ok? Si se da. Con otros fármacos. Por ejemplo. Como en la warfarina. Habíamos visto. Que si inhibe. Esta conversión. De la warfarina. De su fármaco inactivo. A fármaco inactivo. Pues al inhibir. Esta conversión. Va a haber más fármaco activo. ¿Ok? Disminuye la eliminación. Disminuye el clearance del fármaco. Porque hay más fármaco activo. Esto puede llevarnos a efectos tóxicos. ¿Ok? Tiene efectos antiandrogénicos. La simetidina. Importante. Como por ejemplo. Bueno. Son reversibles. ¿No? Pero tenemos a la ginecomastia. Que es el desarrollo de las mamas en los hombres. Difusión sexual. Pérdida de cabello. No alopecia. Confusión. Mareos. Ya. Y bueno. La simetidina. La ranitidina. Es muy importante. Porque disminuyen la excreción renal. La creatinina. Entonces. Si no se excreta la creatinina. Habrá mayor creatinina en sangre. Y esto podría afectarnos. Podría llevarnos a una insuficiencia renal. ¿Ok? Por lo que. No. Perdón. Esto podría afectar a los pacientes que tienen insuficiencia renal. Por lo que en ese caso. Pues hay que tener cuidado. Y hay que reducir la dosis. Ahora. Los antiácidos. Tenemos al bicarbonato de sodio. Bicarbonato de calcio. Al macalma. Galtrato. Ya. El bicarbonato de sodio. Pues es hidrosoluble. Y se absorbe rápidamente en el estómago. El bicarbonato de calcio. La liberación de este dióxido de carbono. Puede causar eructos. Náuseas. Flutulencias. El macaltrato. Es el hidróxido de magnesio. Que reacciona con rapidez. ¿No? Diarrea. Hidróxido. En este caso. Vamos a ver una reacción lenta en el extrañimiento. ¿Ok? Estos elevan el pH. Y neutralizan. Justamente. Los protones de hidrógeno. Importante. Estos antiácidos. Ahora. Claro. Son más rápidos. Más fácil de acceder. Son más baratos. Y se utilizan para la acidez estomacal. Y la esofagitis. Una a tres horas. Una a tres horas después de la comida. Y al acostarse. Cada 30 a 60 minutos. Y son síntomas intensos. En este caso. Generalmente. Es una suspensión. Ya. Más. Es más común. En forma de suspensión. Que el polvo y tabletas. Los alimentos prolongan el efecto. Que te puede causar. A largo plazo. Sobre todo. El pH unitario. Se va a elevar. Ya. La insuficiencia renal. Sí. En insuficiencia renal. Los pacientes que tienen esta enfermedad. Pues vamos a ver. Que tienen más riesgo. De tener osteoporosis. O encefalopatía. Y miopatía. Hipercalcemia. El síndrome de la leche alcalina. La alteración. De la reabsorción. Biodisponibilidad. Y eliminación renal. Generalmente. Son de uso. De corto plazo. Porque a corto plazo. A largo plazo. Tienen efectos adversos. Más potentes. Pero a corto plazo. La verdad. Es que no. O sea. Por algo puntual. Lo podrías usar. Y tienen una acción muy rápida. Ok. También tenemos. A los fármacos que aumentan. La defensa. De la mucosa. Que les vamos a ver al final. En la última parte. En este caso. El misoprostol. Este famoso fármaco. Que se podría usar. En este caso. Para. Es un fármaco. En el embarazo. ¿No? Para el aborto. Y es un análogo sintético. De la prostaglandina. E2. Y la I2. En este caso. Las prostaglandinas. Como les dije. Son. Bueno. Están. Son factores protectores. Ya. Por el moco. En este caso. Vamos a dar estos. Análogos. De la prostaglandina. Va a aumentar. El moco. Del estómago. Y esto se usa. Para prevenir. La lesión mucosa. Inducida por AINES. Claro. Efectos adversos. Obviamente. Diarrea. Dolor abdominal. ¿No? Está contraindicado. En el embarazo. Justamente. Porque te puede. Generar un aborto. Y por otro lado. El sucar alfato. El sucar alfato. Inhibe la hidrólisis. De las proteínas. De la mucosa. Por pepsina. Ok. Protege el moco. Aumenta las prostaglandinas. También. O sea. Aumenta el moco. Se usa. Para la profilaxis. De las úlceras por estrés. Las úlceras por estrés. Por ejemplo. En los grandes quemados. Ya. Se podrían dar. Este tipo de úlceras. Y. Bueno. Hay dos tipos. De las úlceras por estrés. Las de Cushing. Y las. De Curling. Si no me equivoco. Ya. La mucositis oral. La gastropatía por el flujo biliar. Proxitis y úlcera rectal. Efectos adversos. El estreñimiento. Que es el más común. Las interacciones. Con la fenitoína. Que lo vimos en antiepiléptico. La digoxina. Antiarritmo. Perdón. El ionotrópico positivo. Y las fluoroquinolanas. Que son antibióticos. Aumentan de manera. El flujo sanguíneo. Sobre todo. Acuérdense de estos. Tanto misafrostol. Inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Aumentan la secreción de bicarbonato. Pero sobre todo. Generan más moco. Ya. Y para las úlceras. Ok. El misafrostol. Ambos son para profilaxis. De úlceras. Ya. El misafrostol. No se puede usar. En la mujer. En la reproductiva. Obviamente. Porque se presta. Para este efecto. ¿No? El aborto. Causa diarrea. Se vende. Justamente. En combinación. Con el diclofenaco. Y. Bueno. Eso. El sucralfato. Es bien tolerado. Pero genera constipación. Ya. Ahora. Tenemos a las sales de bismuto. Coloidal. Que tiene un escaso poder antiácido. Incrementa la síntesis de prostagrandina. Sí. O sea. Protege la mucosa. Aumenta la producción de bicarbonato. También protege la mucosa. Y tiene una modesta actividad antibacteriana. Muy modesta. La verdad. ¿Qué es lo que te hace esto? El oscurecimiento de las heces y la lengua. Generalmente se da. Se podría dar. No se da. De manera frecuente. Junto a los inhibidores de la bomba de protones. Ya. Y los alginatos bioral. ¿No? Alginatos alga. Se toleran muy bien. No afectan la secreción de ácido. No previene la formación de luseras pépticas. Y favorece su cicatrización. Control de síntomas de reflujo gastroesofágico. Importado. Ya. Y bueno. Tratamientos para alteración de la motilidad gastrointestinal. Tenemos a los procinéticos. Los antagonistas del receptor de la dopamina. De serotonina. Y de la motilina. Aumentan la contracción. Y tenemos acá a las. ¿Quiénes intervienen? Las prostagrandinas. La acetilcolina. La sustancia P. Serotonina motilina. ¿Por qué la acetilcolina? Porque hemos visto que el efecto parasimpático era de digerir. ¿Verdad? Entonces participa acá la acetilcolina. La sustancia P. La acetilcolina. La motilina. Todo ello. ¿Ya? ¿Y quiénes disminuyen la contracción? ¿Disminuyen la contracción? Lo contrario. Pues en este caso el sistema simpático disminuye la contracción. La noradrenalina. Porque cuando hay noradrenalina. Acuérdense que justamente se inhibía. Todo lo que es el procesamiento de los alimentos. ¿Ok? Ya. Y la dopamina de manera indirecta. Entonces tenemos el sistema nervioso entérico. Que es independiente del sistema nervioso autónomo. Del sistema nervioso autónomo. Pero puede ser estimulado por el sistema nervioso autónomo. Y está compuesto. Mucosa. Plexus mucoso. Músculo circular. Plexo mientérico. O de Auerbach. Si me equivoco. El músculo longitudinal. Ya. Y recibe pues efectos parasimpáticos. Simpáticos. Entonces. Que es preguntado bastante. La metoclopramida. Ya son antagonistas de los receptores de dopamina. ¿Ok? Y en este caso. Antagonistas del receptor de dopamina. ¿Se acuerdan que lo vimos de manera chiquitita? En este caso. D2. ¿Ok? También. Antagonistas de los receptores de la serotonina. 5-HT4. Mejora la motilidad. Y antagonistas de los receptores 5-H3. O sea. De serotonina. Vagales y centrales. Son antiemétricos también. Se usan para la gastroparesia. Procedimientos médicos. O diagnósticos. Disminuir la náusea y el vómito. Sobre todo. ¿Ok? Justamente por este efecto que tiene el antagonismo de los receptores de serotonina. Vagales y centrales. ¿No? Antiemétricos. Efectos adversos. Tiene efectos. Obviamente. La dopamina. Les dije que estaba en el sistema nervioso central. Entonces. Tiene efectos extra piramidales. Es justamente como en los ancianos. Pues el parkinsonismo. Porque hablamos un poquito del parkinson. Acuérdense que había como un efecto de la ceticolina y la dopamina. Entonces si hay más. En este caso. Bloqueamos a la dopamina. Pues esta alteración podría llevarnos estos efectos. De parkinsonismo. Entre comillas. En los niños. Espasmo facial. Listonía. Alatorrea. Ya. Y bueno. Luego la domperidona. Domperidona. Domperidona antagoniza de manera predominante los receptores de dopamina tipo 2. No tiene efectos extra piramidales. Porque no causa la barrera hematoencefálica. Aumenta la hemesis. La temperatura y la liberación de la prolactina. Tiene más riesgo de arritmias. Y puede. Igual. Galactorrea. Ya. Cuando hablamos de los receptores de dopamina D2. En este caso. La acetilcolina. Bueno. Inhibe la secreción de acetilcolina. Ya. En cambio. Los de dopamina D1. Aumentan. Ya. Luego los de la serotonía. Como les dije. La serotonía también está participando en este caso. En la contracción. Bueno. Sí. En la contracción. ¿No? Entonces. Tenemos a la cisaprida. Y a la procaloprida. Cuando hablamos de la cisaprida. Pues es un antagonista de los receptores de serotonina 5HT4. Que estimula la actividad de la enlatociclasa. También antagonista de los receptores de serotonina 5HT3. Puede estimular el músculo liso. Y él tiene un metabolismo hepático. Se usa para la enfermedad por el flujo gastroesofágico. No tan común. Ya. Para la gastroparesia. La pseudoobstrucción intestinal. El estreñimiento grave. Sobre todo. La intolerancia a la alimentación neonatal. La procaloprida. Es un antagonista específico de los receptores de serotonina 5HT4. Actúa a lo largo de todo el intestino. Una acción máxima de 3 a 4 horas. Un tiempo de vida media de 24 horas. Una excreción urinaria. Y se usa para el estreñimiento crónico. ¿Ok? Ahora. ¿Qué es lo que pasa con estos fármacos? Que tienen efectos adversos fuertes. Los riesgos cardíacos graves. El olor de cabeza. La diarrea. O sea. Entonces. Sí. Para un estreñimiento. Generalmente. Se da como primera. Primera medida. ¿No? Este. Aumentar la fibra. Si una persona es estreñida. Pues come más fibra. Come más ensalada. Come melchuga. Etcétera. Luego. Si eso ya no funciona. Le das. La famosa lactulosa. O la. El Cibrelax. ¿No? Estos fármacos. Fármacos leves. Que. No tienen como una acción específica. ¿No? Es una acción más inespecífica. Y. Si eso ya no funciona. Pues. Al final. Irías con. Deprende del estreñimiento. Eh. Irías con. Este. Los. Ay. Eh. Se me dio el nombre. Perdón. Eh. Los supositorios. Ahí está. Ya. Eh. Eh. Los supositorios. Que son sobre todo. Si no me equivoco. Como. No son fármacos como tal. No son como aceites. Ahí mezclados. Todo ello. Y ya. Como última medida. Si eso no funciona. Pues. Eh. Darías estos fármacos. Ok. Ya. Luego tenemos a los antagonistas de la motilina. En este caso la motilina es un agente contractil del gastro. Táctico intestinal superior. Y los efectos de la motilina son imitados por la eritromicina. Se indica para la gastroparesia diabética. La eliminación de residuos no digeribles. Ojito. Efectos adversos. Tolerancia. Interacción con fármacos que inhiban justamente el SIP. Ya. Y. Esto podría darnos a nivel del. Eh. El KG. Una prolongación del intervalo QT. Ya. Muerte súbita también. Mmm. No tan frecuente. Tratamiento del estreñimiento. Como les dije. Fibra y suplemento leitético. Luego usamos en laxantes osmóticos. Como. Eh. La. La. O. El Cirolax. Suavizante. Eh. La. El Cirolax me parece que es un suavizante de heces. Laxantes. Estimulantes. Procinéticos. En este caso se podría dar este. En la. ¿Cómo les dije? En la. Ay. Se me he parado viendo el nombre de este. Pero es lo que les dije. Este. Apoya. No. Supositorio. Ahí está. Supositorio. Me acordé. Eh. Ya. Entonces. Cuando hablamos de laxantes. Ya para terminar. Tenemos. La fibra. El salvo de trigo. La resina. Ya. Productos ácidos grasos de cadena corta. Eh. También podríamos dar suavizantes de heces. Como. El aceite mineral. El. Do. 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 Tenemos. La lactulosa. El sorbitol. Muy. Muy. Famosos. Acuérdense. De estos. Agentes amóticamente activos. Usan para el estreñimiento. Eh. Crónico idiopático. Y. También para la encefalopatía hepática. Eh. ¿Qué es lo que pasa? En estos pacientes que tienen insuficiencia hepática. Ya. Eh. Generalmente se les da la lactulosa. Porque si tú no les das esto. En una lactulosa. Y estos pacientes se estreñen. Vamos a ver que va. Que podría empeorar. La insuficiencia hepática. Se descompensa. Y esa insuficiencia hepática. Descompensada. Ya crónica. Te puede llevar a encefalopatía hepática. Entonces un paciente que tenga cirrosis. O este. Insuficiencia hepática. Crónica. Tú le vas a dar. La lactulosa. Para evitar justamente. Que se estreñan. Apenas. Si no haces sus necesidades. Tú le das la lactulosa. Porque si no. No se descompensa. Y encefalopatía hepática. Y ahí sí. Mal. Mal pronóstico. Eh. Ya. En las antes estimulantes. Eh. Tenemos al ácido. Al aceite de arricino. Al ácido arricinoleico. Que actúa sobre el intestino delgado. Estimula la secreción. Aumenta el tránsito intestinal. Ya. Y como les dije. ¿No? Los enemas y supositorios. Que también se pueden dar. Como la glicerina. Ahí está. La glicerina. Se me ha habido el nombre. Glicerina. Para uso de rectal. ¿No? Y esto pues. Se supone que te tiene que ayudar. Entonces. Acuérdense. De cómo va aumentando. Cómo va yendo esta escalera. ¿Ok? Cómo va bajando. Y luego los prosecritores. ¿No? ¿No? La. Lecainida. ¿No? De la guanelato ciclasa. Para. El. El estreñimiento. Pero eso está cuando le dedicado a niños. Hasta de seis años. ¿Ok? Ya. Entonces. Eso sería. Todo. ¿Tienen alguna pregunta chicos? ¿O todo bien? Si todo está bien me pone un corazóncito por fin para pasarles el post-test. ¿O si tienen alguna pregunta levanten la mano? No sé. Ya. Ok. Entonces. Les voy a pasar el post-test. Por acá. Y por WhatsApp. Ya. Y bueno chicos. Sé que me he extendido un poquito. Pero. Si todo está bien. Pues ya terminamos con la asesoría.